Bajo cero y sin electricidad desde Texas hasta Pensilvania, la mortífera tormenta invernal pone a temblar a cientos de miles de hogares y negocios estadounidenses. Los huesos de cadáveres humanos tienen precio en el mercado negro mexicano. Estudiantes de medicina y practicantes de magia negra son responsables de tantos cementerios profanados. Fieles peregrinos llegan hasta el Pozo de los Milagros en busca de las aguas de sanidad que dicen bendijo la Virgen con su presencia divina. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la alerta en el norte del país por las fuertes tormentas. La naturaleza sigue sin dar tregua. Está causando todo tipo de estragos en varias regiones de Estados Unidos. Incluso ya se reportó un muerto. Desde Nueva York, Ángela González nos reporta sobre lo que sin duda es un verdadero desastre. Una nueva tormenta invernal que cruza el país con una combinación de hielo y nieve afecta a 19 estados. Desde Texas hasta Nueva York, ya van al menos 350 mil personas sin electricidad en medio de gélidas temperaturas. Que congelan todo a su paso, causando árboles caídos y peligrosas condiciones en las carreteras. Con varios accidentes, autos atascados y en Alabama un tornado mató a una persona e hirió a ocho. En el noreste del país, muchos se abrigan para soportar el cambio de temperaturas. Comido, comido, con la ropa más tapada, sí, zapatos, botas, sneakers y a veces en tiempo limpian, sí. Pero otros como Estela no alcanzarán a comprar provisiones ante el mal clima. Es que no, porque no tengo tiempo, salgo, entro tan temprano, empiezo tarde a las ciertas horas de trabajo y ya salgo, ya no voy a ningún pecado. Esta no ha sido la temporada para los viajeros que de nueva cuenta enfrentan retrasos y cancelaciones en los aeropuertos con al menos 2.800 vuelos que no partieron a sus destinos. El Departamento de Transporte de Nueva York se prepara para el rápido cambio de clima y ha pedido a los ciudadanos que no conduzcan y a cambio usen el metro. Más de 2.000 camiones paleadores con sal estarán recorriendo las calles de la Gran Manzana en una lucha contra reloj por derretir el peligroso hielo. Personas que trabajan en la intemperie deberían tomar precauciones extra y no permanecer muchas horas afuera. Bueno, uso un agorno, un coat, las botas y la máscara que tengo aquí puesta y algo para el cuello. La alerta por el mal clima se mantiene hasta el sábado mientras la preocupación sigue siendo el pesado hielo en los árboles y en el tendido eléctrico. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias Ángela por tu reporte y por si no fuera poco el mal tiempo, 24 personas fueron hospitalizadas luego de un incendio también en un centro respiratorio y de rehabilitación en Rhode Island. Los bomberos informaron que el fuego que se desató anoche se concentró en el tercer piso de la instalación Converti y luego obligó a la reubicación de otros 40 residentes. Todos los lesionados sufrieron inhalación de humo. Y aumenta la tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora los chinos ya se metieron del lado ruso luego de que Vladimir Putin llegara a Beijing para reforzarse con el apoyo de Xi Jinping, líder del país asiático. Armando Guzmán nos informa desde Washington más sobre esto. Vladimir Putin, el líder ruso, llegó hoy a Beijing. El pretexto son los Juegos Olímpicos de invierno, pero su propósito real fue encontrar apoyo en el presidente chino Xi Jinping. Y lo consiguió. Los dos emitieron una declaración criticando la interferencia de Estados Unidos en Ucrania y oponiéndose a la expansión de la OTAN en Europa del Este. Rusia no quiere que Ucrania se una a la alianza atlántica. Si se salga de esto en la Ucrania, puede esperar que China se mueva a Taiwán. Por eso esta muestra de fuerza. Son los soldados de la 82 División Aerotransportada de Fort Bragg, desplegados a Europa del Este. Estados Unidos desplazó ya a 3.000 tropas y puso 8.000 más en alerta. Esa misión es apoyar a OTAN sin entrar a Ucrania, a pesar de las más de 100.000 tropas rusas agrupadas a lo largo de la frontera. Mientras, en el Pentágono, están revelando que Rusia podría utilizar un video de propaganda para justificar su invasión a Ucrania. Pero Washington se niega a presentar pruebas que apoyen su reclamo, insistiendo que el video de propaganda podría incluir explosiones falsas, equipos militares occidentales falsos y actores representando a rusos en Ucrania, asesinados por el ejército ucraniano. Y hasta rusos en Ucrania también, llorando por el asesinato de sus familias. We don't know if Russia will necessarily use this or another option in the coming days. We are publicizing it now. OTAN dice que la construcción militar de Rusia continúa con decenas de miles de tropas que se muevan a la vecina Bielorrusia. Lo que más te preocupa a Washington es que China se haya metido para respaldar a los rusos y que el presidente chino esté tomando lados en un conflicto armado, que es totalmente ajeno a China. Ahora, quienes saben en Washington dicen que esta alianza es muy peligrosa y que Putin lo que hizo fue ir a ver al líder chino para asegurarse que en caso de que Estados Unidos lo castiga y le impone sanciones económicas, China lo saca del apuro con dinero. Ahora, quiere usted una pesadilla de la que hablan también aquí, que Rusia se meta a invadir Ucrania y que China trate de hacer lo mismo con Taiwán al mismo tiempo. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Tremendo problema, gracias Armando. Y ahora nos vamos a ir a California porque ahí el alcalde de Inglewood, James Butt, informó hoy sobre el arresto del sospechoso de golpear y dejar en coma a un seguidor de los 49ers y habló sobre lo que CRE provocó la agresión. El alcalde también indicó que la policía detuvo Brian Alexis Cifuentes de 33 años luego de rastrear el vehículo que captó una cámara de seguridad en el incidente el pasado domingo. Y en Los Ángeles, California, dos estudiantes fueron asaltadas a plena luz del día. Iban ellas camino a la preparatoria Fairfax. Dos mujeres despojaron de sus teléfonos a las dos hermanas de 16 y 18 años. A una la golpearon en la cara y le jalaron el cabello exigiéndole la clave para ingresar a los celulares. Después huyeron en un auto con otros dos sujetos. Y tras las masacres ocurridas en diferentes escuelas del país y la reciente amenaza de una bomba en una universidad, también ahí en el sur de California, las autoridades del estado replantean sus medidas de seguridad con tal de evitar tragedias. Wendy Castillo está con nosotros para contarnos qué es lo que está pasando. Wendy. Hola, Palmira. Una de las medidas que proponen los funcionarios escolares de California es identificar a los padres de familia que tienen un arma de fuego en casa y ordenar registros de mochilas y casilleros en los centros de estudio. Decenas de amenazas de posibles tiroteos se han registrado en lo que va de este 2022. Y aunque la policía dice que muchas de estas advertencias no han sido creíbles, los legisladores de California afirman que después de los tiroteos que han llenado de dolor a muchas familias, todo podría ocurrir. Por ello, el senador estatal Antony Importantino presentará un proyecto de ley que exigiría que los administradores escolares recopilen información de los padres sobre las armas almacenadas en el hogar y ordenaría registros de mochilas, casilleros y automóviles en caso existiera amenaza. Bueno, yo tengo dos hijos que están yendo a la escuela. A mí me gustaría que estén completamente seguros. Y una de las mejores ideas, y comparto esto, es que las autoridades estén sabedoras de qué clase de padres son los que poseen armas de juego. De ser aprobado el proyecto de ley a partir de 2023, las escuelas charter y públicas deberán proporcionar anualmente material educativo sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego a los padres o tutores de los alumnos. Se requerirá que las familias notifiquen a la escuela sobre cualquier arma en el hogar y que respondan preguntas sobre el acceso del alumno a las armas de fuego y si existe o se percibe una amenaza de tiroteo, por mínima que sea, los funcionarios deberán notificar a la policía local, así como al Departamento de Justicia, e iniciar una investigación. Un niño desesperado puede agarrar el arma y poderla disparar con sus mismos padres. O en casos tan extremos que se han ido, como ha sucedido en otros estados, es que van y hacen estas masacres en la escuela. Portantino señaló que su proyecto de ley podría generar oposición tanto de grupos conservadores como de izquierda, dadas sus implicaciones para la privacidad. Pero la legislatura debe actuar para evitar otra tragedia, como la que sucedió en Michigan hace solo dos meses, donde cuatro personas murieron y siete resultaron heridas, a pesar que los docentes informaron sobre el comportamiento del sospechoso de 15 años, Ethan Crumbly. El año pasado hubo 34 tiroteos en escuelas de Estados Unidos, esto según datos de Education Week, y el tiroteo en la Michigan ha sido el más mortífero desde mayo de 2018. Palmira. Qué barbaridad. Muchas gracias, Wendy, por tu reporte. Vamos a cambiar de tema y escuche muy bien esto. Ahora resulta que las pruebas de COVID-19 que el gobierno está enviando por correo a los estadounidenses podrían no servir, así como lo escucha. La mayoría de los fabricantes de los kits recomiendan que sean almacenados en temperaturas sobre los 35 grados. Esto porque el líquido reactivo en el interior del cartucho es susceptible a congelarse y eso reduce la exactitud del resultado. Cuando no es una cosa, es otra. Miren, los adolescentes y adultos que murieron por sobredosis en los últimos cuatro años perdieron más de un millón de vida, esto sumando la vida de todos, obviamente. Una investigación de la Universidad de Ohio concluyó que los menores de 10 a 19 años perdieron unos 200 mil años de vida entre el 2015 y 2019, pero al ampliar el estudio a personas hasta los 24 años, el resultado fue de un millón 250 mil años, como ve. Llegamos a la primera pausa comercial, pero no se vaya porque regresamos. Cientos de católicos acuden a rociarse con el agua de un pozo que afirman es milagrosa. Hay un nuevo y lucrativo negocio para los delincuentes, el robo de huesos de Panteón. Y cambia la ley que daba la custodia automática de los hijos a las madres mexicanas, le vamos a contar. Continuamos con la información y la Casa Blanca citó la Omicron en su decisión de mantener una regla del gobierno anterior que autoriza la rápida deportación de migrantes. Ambas administraciones han expulsado a más de un millón y medio de migrantes desde marzo del 2020 en la frontera con México, sin permitirles solicitar asilo. Los CDC dicen que eso es necesario para frenar la propagación del COVID-19. Y una multitud de devotos guatemaltecos continúa con la tradición que ya tiene un cuarto de siglo de visitar un pozo del que sacan agua para rociar sus cuerpos. La creencia es que haciendo esto no les faltará salud ni tampoco trabajo. José Flores está en Guatemala y habló con algunos de ellos. Decenas de feligreses católicos visitaron un pozo de agua que consideran milagroso luego de que hace más de 50 años apareció la Virgen, por lo que acuden al lugar con mucha devoción para tener contacto con el agua, la cual creen que está bendita por la presencia de la Venerable. A ver a la Virgen porque a eso venimos, luego nos venimos al pozo a traer la bendita agua porque sabemos que esta es una agua bendita y es un honor para nosotros estar acá al frente del pozo donde apareció la Virgen Santísima. Sin importar la edad, cientos de personas hicieron peregrinación para visitar el pozo de la Virgen y utilizando recipientes subieron el agua que luego con mucha fe se regaron en distintas partes de su cuerpo incluyendo a los niños para tener sanidad por medio de la presencia divina de la Venerable en una tradición que data desde hace muchos años. Viene por la fe, porque en realidad yo creo mucho en ellos. Es una alegoría que tenemos, como le comento, de hace 25 años empezó la fe, nuestra fe con la devoción a la Virgen de Candelaria y aquí estamos. Las personas ubican veladoras cerca del pozo donde está la imagen de la Virgen y luego de tener contacto con el agua, los feligreses le elevan sus oraciones para pedirle que les ayude en el trabajo y les brinde salud durante todo el año. Era una fiesta muy histórica en la iglesia y esta fiesta histórica ha traído esta devoción de la imagen de la Santísima Virgen. Los feligreses católicos desafiaron las restricciones que existen por el coronavirus y acudieron en buen número a venerar la Virgen que se encuentra en el que ellos llaman el Pozo Milagroso. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Gracias José Flores. Y mire, el Papa Francisco pidió hoy al mundo promover una cultura de tolerancia, inclusión y mutuo entendimiento. El pontífice dio el mensaje a través de una videollamada para celebrar el segundo aniversario del Día de la Fraternidad Humana, una iniciativa de paz cristiana musulmana firmada en el 2019 con el objetivo de mejorar el entendimiento entre religiones. Vamos a otra pausa comercial, pero ya sabes, regresamos. Todo un país se vuelca para rezar por un niño que cayó en un profundo pozo desde hace tres días. Y descubren que han estado robando huesos humanos de panteones y que no faltan los clientes que los compran. Seguimos informándole y en Marruecos libran una angustiosa lucha contra reloj para salvar a un pequeño que cayó hace tres días a un pozo de 32 metros de profundidad. El caso de Ryan, quien tiene cinco años, ha conmocionado no solo al país, sino a la comunidad internacional. Y decenas de ingenieros, topógrafos y rescatistas están a punto de llegar al menor, pero con el peligro latente de un derrumpe. Y en México hay novedades sobre el caso del bebé Tadeo, el recién nacido que fue encontrado muerto adentro de un penal de Puebla. Dos mujeres fueron arrestadas y se les acusa de haberlo metido al pequeño de tres meses de edad al reclusorio a principios de enero. La policía informó que hay otros tres hombres involucrados en el delito. Uno de ellos precisamente es un custodio. Y precisamente el caso del bebé Tadeo desató una investigación mediante la cual se descubrió que los criminales se han estado robando huesos humanos de los panteones, lo que faltaba, ¿verdad? Y que las ganancias que obtienen por ello son muy jugosas. Víctor Blasquez nos explica desde la Ciudad de México. En México se destapó una red de venta ilegal de huesos humanos prácticamente en todos los cementerios del país. Esto derivado de una investigación que se dio a conocer tras la trágica historia de Tadeo, el bebé exhumado de un panteón de la Ciudad de México y encontrado en un bote de basura en un penal del Estado de Puebla. Aquí, en este panteón del Estado de Zacatecas, lejos de la Ciudad de México, se pueden comprar de manera ilegal restos humanos que son utilizados por estudiantes de medicina o en el peor de los casos, por santeros, para rituales de magia negra. Y los precios van desde los 300 hasta los 2 mil dólares, por un esqueleto completo, como dice desde el anonimato este brujo llamado Santiago. Por un trabajo con huesos puedo llegar a cobrar hasta 5 mil o 20 mil pesos. Y ya si se necesita magia más poderosa donde se pide un cráneo completo, pues el trabajo ya va a ser más caro. Mis amigos en el mercado llegan a conseguir todo eso, no hay ningún problema. Estos traficantes acuden principalmente a panteones abandonados, donde se han registrado tumbas abiertas, de donde se han extraído los restos humanos. Es una pena y es lamentable que sucedan ese tipo de situaciones y sobre todo en esos lugares tan sagrados, porque es donde descansan los restos de nuestros familiares. Las entregas de los restos se pueden hacer en los panteones y otros más lo hacen por envíos. Y es que la exhumación es un delito que puede alcanzar los 8 años de prisión. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Qué increíble, ¿verdad? Y mire, también en México realizaron en el Congreso dos importantes modificaciones a la ley del divorcio. Una de ellas impacta directamente a las madres de familia. Víctor Cordero nos dice de qué se trata. La Cámara de Diputados de México revocó el derecho de la mujer para que en caso de divorcio reciba la custodia automática de los hijos menores de 7 años. Y también pasó una moción para que al cónyuge que cuide a los niños se le compense con hasta el 50% del valor de los inmuebles que posea la pareja. En el primer caso, los legisladores autorizaron la modificación al artículo 282 del Código Civil Federal al determinar que este vulnera la Constitución mexicana porque en el principio de igualdad entre hombres y mujeres señala que el otorgamiento y guarda de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género. El dictamen explica que la designación legal automática de la madre como titular del cuidado de los pequeños constituye una medida contraria al principio de equidad porque sin ningún sustento objetivo está establecida como una regla general salvo en el caso de peligro grave para el desarrollo del menor. En la misma sesión, los diputados accedieron al cambio en el artículo 273 del Código Civil para incluir una iniciativa que garantice que tras el divorcio se compense con el 50% de los bienes al cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Esta última propuesta generó inconformidad incluso en algunos legisladores de Morena, partido que introdujo el proyecto de ley como la diputada Susana Prieto Terrazas, quien sugirió que se agregue una cláusula que establezca que ese cambio se refiere específicamente a los bienes adquiridos dentro del matrimonio. De no ser así, advirtió, va a provocar que más hombres y mujeres tengan miedo de contraer matrimonio. Ambas modificaciones fueron turnadas a la Cámara de Senadores para su discusión y probablemente aprobación. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. ¿Cómo ve la situación en México? Es la última pausa, pero regresamos. Una alpaca causó asombro a los pasajeros al deambular como Pedro por su casa por los pasillos del metro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!